La exclusión y discriminación no son desconocidos para Jimena Gómez. Ella es una joven de 19 años de edad que se vio obligada a abandonar el bachillerato por presiones de docentes que no aceptaron su cambio de sexo. Pues me querían evitar de que no llevara el cabello largo, las uñas pintadas, me preguntaban que por qué llevaba una bolsa en lugar de una mochila y hasta por los zapatos. Por el rechazo a su inscripción en el colegio de bachilleros Luis Moya, Jimena tuvo que guardar sus anhelos y esperanzas de concluir una carrera y repentinamente reorganizar su vida. No tenemos ninguna dificultad como para laborar o hacer un trabajo, estudiar o superarnos como personas. Pienso hacer mi cambio de nombre para así seguir mis estudios y tener una preparación más como persona. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en Zacatecas, María de la Luz Domínguez, informó que en los últimos cuatro años solo tienen registradas tres quejas de la comunidad LGBTTI y entre esas no está la de Jimena. Dice que estos tres casos de manera importante que tienen que ver con la comunidad LGBTTI tienen que ver sobre todo con el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Esa es la columna vertebral por la cual es la queja con estas personas y por ello yo he señalado que es muy importante promover en una sociedad el derecho a la igualdad, a la no discriminación, en donde todas las personas tenemos los mismos derechos y debemos ser respetadas en dignidad y sobre todo en igualdad. Con información e imágenes de Mari Chávez, corresponsal en Zacatecas, Notimex.